hola a todos como están espero que estén muy bien bienvenidos a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes amigas amigos vamos a comenzar con la realización del guapísimo grinch es un personaje muy querido espero que les guste y que se animen a realizarlo junto conmigo queda hermoso miren sus zapatitos sus botitas con todo y tacón citó un saludo de mis perritos está precioso el grinch espero que les guste y se hace bueno rapidísimo como pueden ver miren el gorrito se le puede quitar aquí tiene sus greñitas acá arriba su pelito miren si le ponen el gorrito y se le deshace un poco el peinado simplemente van a hacer esto en las puntas y listo ya van a ver en el procedimiento cómo se hace este cabellito pero quedó genial está muy bonito vamos a ponerle nuevamente el gorrito para que luzca con su gorrito muy guapo el grinch este el el muñeco grinch lo vamos a hacer de una sola pieza esto es que no lleva costuras de principio a fin lo único que lleva aparte es el gorrito pero lo vamos a hacer de una sola pieza muy bien como siempre amigas y amigos quiero pedirles de favor que se suscriban al canal den like activen la campanita de notificaciones que compartan y comenten pero por favor les pido que den like en este momento es muy rápido para ustedes simplemente aquí abajo de la pantalla después de su dispositivo van a ver la manita con el dedito arriba y toquen la es todo me ayudan de esa manera infinitamente como siempre las quiero invitar a que formen parte de mis redes sociales en facebook estamos como cometa crochet instagram cometa guión bajo shop guión bajo mx y en tick tock cometa crochet muy bien vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar al grinch vamos a comenzar midiendo a nuestro grinch es importante saber la medida amigas miren de la punta del gorrito a la puntita de las botitas mide 31 y 5 centímetros muy bien así es que bueno si se los llegan a encargar en algún pedido ya saben la medida vamos ahora sí a ver los materiales que vamos a necesitar comenzamos con este color granate todo el proyecto está realizado con materiales de la marca sinfonía excepto ese detalle en blanco que les saca bueno esos detalles en blanco que les acabo de mostrar con este color granate vamos a realizar el gorrito y el abrigo de el grinch muy bien vamos a requerir también el color verde es color verde hoja con este vamos a realizar la carita las manitas y esta parte del cuerpo del grinch las piernas y la barriga este es color verde hoja les recuerdo que sinfonía nos pide crochet de 3 milímetros yo siempre utilizo el crochet de 2.5 para que el tejido quede bien cerrado y no se vea el relleno y mucho menos se vaya a salir muy bien vamos a requerir también él y laza de color negro esta es muy poquita en caso de que ustedes le quieran poner las botitas de color negro si se las quieren poner en color rojo pues van a usar el mismo rojo granate es bien poquitito el color negro el que se va a utilizar o en su caso las botitas en color rojo granate este este material amigas es muy hermoso está bien bien bonito con este hicimos todos los detalles en blanco que ven ustedes en el grinch a excepción de el pompón es aquí en méxico se conoce como puffy he visto que en otros países lo conocen como chenil o chenille sinceramente no sé cómo se pronuncia es ese mismo material con este vamos a realizar como les digo los detalles en blanco que tiene el grinch en sus botas en su abrigo y en el gorro yo quería hacer con ese mismo material el pompón pero ahorita les cuento por qué no miren aquí este color bueno más bien eso es todos estos detalles todos estos detalles están realizados con puffy o chenil o chenille miren les repito que y yo quería hacer el pompón con este material si alguna de ustedes sabe hacerlo con este material háganlo de esa manera yo no sé cómo realizarlo y lo acabé haciendo el pompón con material de la marca sinfonía así es que va a ser muy muy poquito el material que vamos a necesitar en color blanco también vamos a requerir el que es en color verde este es un verde un poquitito más encendido amigas vean el color yo compré este color en la marca cardado lo compré hace mucho mucho tiempo para un proyecto que tenía y yo nunca lo ocupe y se quedó allí y miren siempre acabamos utilizando invariablemente los materiales que guardamos con eso vamos a hacer estos detalles de la carita la boquita la nariz las cejas es con este es un material en acrílico y es un grosor más más grande que el de la marca sinfonía es importante que consigan este grosor más grueso para lograr los detalles pero si no miren con ese también vamos a hacer el pelito que tiene el grinch en la punta de su cabecita si no amigas pueden hacerlo igual con el de la marca sinfonía pero que sea un poquito más oscuro amigas y si de plano no pues ya lo hacen con el mismo verde hoja aunque va a ser difícil lograr los efectos que estamos viendo muy bien este material en la etiqueta no es un poquito más grueso que el de marca sinfonía ahorita les muestro este material nos pide trabajar con crochet de 4 a 4.5 milímetros ven es un poquito más grueso y si por la textura y el grosor nos ayuda más fácilmente a lograr estos detalles el efecto de los detalles aquí de las cejas de enojado la boquita la nariz etcétera traten de conseguirlo si les es posible muy bien vamos a necesitar también estos tres pompones que tiene déjenme les pongo le pongo el gorrito que se ve más bonito con su gorrito bueno de las dos maneras porque el pelito se le ve súper bonito vamos a necesitar crochet de 2.5 vamos a necesitar marcador de puntos una aguja lanera amigas ay no esa aguja está bien chueca déjenme mejor busco otra aquí siempre tengo varias a la mano ahí está esa no está chueca disculpen ustedes vamos a necesitar también tijeras requeriremos un par de ojitos de seguridad a perdón perdón antes el relleno sintético un par de ojitos de seguridad del número 10 con todo y sus seguros amigas del número 10 yo sugiero que sean de ese número porque siento que le quedaron perfectos quizás más chicos o más grandes no logran no logremos la expresión que tiene el grinch en su carita entonces de preferencia al número 10 vamos a requerir también amigas aquí este pompón de abajo no sé qué le está pasando es un poquito rebelde pero vamos a necesitar tres pompones de estos que venden ya hechos muy bien yo los compré éste son más grandes de lo necesario y yo le fui dando la forma para que quedaran como aproximadamente de un centímetro de diámetro vamos a necesitar 3 si consiguen pequeños mucho mucho mejor yo los tuve que recortar y miren alcanza ven alcanza a ver el de allí abajo ya se anda como deshaciendo ahorita voy a ponerle otro y miren para coser esta parte al finalizar esta orilla del gorrito vamos a necesitar una aguja de estas de plástico simplemente para esconder la hebra al finalizar ese detalle en la orilla esas agujas son de plástico y son muy baratas y fáciles de conseguir y como les decía hace un rato este pompón no lo supe hacer con el material de puffy si alguien dice es que ese material en la orilla amigas se deshace muy o sea una vez que tejemos con él no tengan problema no se deshace ni nada pero en las orillitas le pasa esto si alguna de ustedes sabe cómo se puede evitar eso yo se los agradecería mucho si me lo hacen saber pero como no sé preferí hacer el pompón con material de la marca sinfonía y creo que se ve bonito creo que se hubiera visto mucho mejor con puffy pero pues al este por ese motivo fue el que lo hice mejor con el de marca sinfonía yo les voy a decir cómo realizarlo vamos a necesitar una barra de silicón de esta hay barra de silicón gruesa y delgada la vamos a necesitar delgada y un palito de madera en el tutorial yo les voy a decir de qué medida lo van a cortar y lo van a forrar una vez que lo corten a la medida que yo les diga lo van a forrar con un poco de cinta transparente porque es que yo he hecho proyectos con silicón para para ford para que la cabecita quede rígida pero como es así muy flexible no me gusta que a veces tienen cierto movimiento las cabecitas y no me convence del todo entonces decidí poner al mismo tiempo el el palito de brocheta es un palito de brocheta los vamos a cortar a la medida que les voy a decir yo en el tutorial lo van a forrar como les decía con cinta transparente y este palito de madera va a ayudar a que el silicón no tenga ese movimiento y quede un poquito más rígido muy bien así es que vayan consiguiendo la barra de silicón y el palito de brocheta y vamos a necesitar también un poquito de silicón frío o caliente para colocar los pompones que van al frente de el grinch esos son todos los materiales que vamos a necesitar vayan consiguiendo todo que vamos a empezar muy muy pronto y lo vamos a terminar rapidísimo